Los millones que se gastó y todos los temas a nombre de Rodrigo que lo sigue percibiendo él, que eso tenían que ir a preguntar a Sadie cuánto percibió durante 21 años y se van a caer todos con el plop, van a hacer. Porque no lo van a creer, porque entre esa plata y la otra. Y a mí lo único que me molesta es que en 21 años no fue capaz de venir a decir che loca, ¿cómo estás? Necesitas algo, claro. El colegio, te falta algo, la comida y todo ese tipo de cosas que bueno, durante 21 años no existieron porque cuando se acercaron fue nada más que para falsearlo, porque se deben haber acercado pero a ver si todavía a este se le ocurre reclamar algo. Patricia, queremos contarte que vamos a estar hablando en un minuto solamente con Alejandra Aguirre, que es la ex mujer de Flavio Bueno, que supuestamente a ella le consta, fue a ese banco, retiró ese dinero del que tanto se habla que le llevaron a Betty Olave. Vamos a estar hablando con ella en minutos solamente. Acá viene otra pregunta que te hace Diana de Grauil. Patricia, porque todo esto surge, a ver, para ponerle un poco de orden a tanta información, porque el hijo de Rodrigo que uno creería que tiene una buena posición económica, realmente vamos constatando que no es así. Vos me decís que tienen una plata que está judicializada. No, no, él tiene lo que tiene, pero tiene, o sea, yo las cosas que se rescataron están a nombre de Ramiro, son de Ramiro y él las tiene, ¿entendés? Lo que pasa es que, bueno, todavía hay un proceso judicial. A eso iba. Bueno, la plata está judicializada, ¿entendés? Patricia, yo iba a eso, la plata judicializada, vos en una de las frases que mencionás una y otra vez sobre el expediente. O sea, si se le ocurre, puede vender una casa y tener plata, no sé, pero no sé si puede vender una casa. Hay que ir al juzgado porque había una, en el juzgado había una especie de como de traba ahí que no sé qué era, así que eso le corresponde a hacer a Ramiro, pero Ramiro también está estudiando, trabaja. A lo que quería llegar yo, Patricia, ¿vos creés en la justicia o creés que en algún punto la contraparte puede llegar a tener muchas influencias en la justicia? Si yo creo en la justicia, mira, yo atravesé mucha vida en la justicia, mucho, 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 y creo que son la calidad de ser humano que puede llegar a ser el juez, es la verdadera justicia. El juez que es verdaderamente una persona que de verdad le importa el otro y puede estar impartiendo equilibrio más que justicia cuando las cosas son de esta manera, yo creo en la calidad de la persona que sea el juez. Sí. ¿Entendés? Porque la justicia de por sí sí tiene muchas cosas oscuras, sí tiene muchas cosas que en falta, ya sea con la violencia de género, como con el abuso infantil, o sea, hay muchas cosas ahí. Ah, bueno, pero vos me decís la justicia, la justicia con Rodrigo decís... Claro, estamos hablando de tu caso, si vos creés que ellos van a obrar de una forma más bien... De la plata de Rodrigo. Claro, más bien justa, o si creés que los buenos pueden llegar a tener influencia. En el caso... Ah, bueno, pero la única influencia que pueden tener es tener una matufia, porque de otra influencia no me podés decir que de verdad los temas de Rodrigo son del Flavio. Que se va a sentar el Flavio adelante del juez, ¿qué le va a decir? ¿Los temas son míos? No, los temas son de tu hermano. No, eso ya... Vos nos percibiste y los... Totalmente, lo conocemos, conocemos la historia. Bueno, eso no sé qué estrategia o qué práctica puede tener. Y si no, ¿qué voy a decir? Ay, no, tuve la suerte de que mi hermano se murió, entonces me pasé la gran vida. No, Patricia... Patricia, Alejandra también en algún momento... Sí, perdón, perdón. Perdón, perdón. Sabemos que Patricia se tiene que ir, así que viene la última de Tartufo, Lidales. No, quería preguntarte, Patricia, digamos, cuando sucede esto y van desesperados, Flavio, a buscar 300 mil dólares con el cuerpo tibio de Rodrigo todavía, a uno le queda la impresión de que esa era toda la plata que había en blanco. ¿Vos tenés sospecha que hay un montón de plata en negro? Tenía, cobró Sadaik 21 años, 21 años cobró Sadaik, 21 años cobró Sadaik. Esa es la plata de Rodrigo, que tenía Rodrigo, la plata del banco, la plata de Sadaik, tenía el country y tiene una casa en Córdoba y eso es lo que tenía Rodrigo. O sea, y lo que le quedó a Ramiro fue lo que yo te estoy explicando. Recibimos el country mediante el juzgado, un country que estaba totalmente destruido y que me lo compró, digo, porque yo hice los trámites, que lo compró un pediatra que fue un amor de persona y me quiso ayudar y lo compró para ayudarme, porque había que pagarle las expensas de un montón de años. ¿Por qué estaba roto? O sea, la plata se iba a las expensas, se iba a las expensas. O sea, yo no tenía ni esa plata para vivir y el country se comía las expensas, olvídate. ¿Pero por qué estaba desmantelado? ¿Por qué estaba roto? Este señor lo compró y pudimos comprar las otras propiedades. ¿Por qué estaba roto? No, no lo sé, porque, bueno, porque habían pasado años, qué sé yo, es una casa que está cerca del río también y hay que mantener esa propiedad en condiciones. O sea, hay que cuidarla. Bueno, ella no lo dice, lo digo yo, porque las desmantelaron. Llegaron un camión y se llevaron hasta los picaportes. Pero bueno, está bien que en este caso Patricia quiera preservar los nombres y la situación. Lo que yo quiero, para que quede claro, la relación de Ramiro para con su familia, para con su familia paterna, nunca fue buena, porque, salvo que corrijas vos, Patricia, pero me da la impresión como que Ramiro fue escondido durante siete años para ser reconocido como hijo propio de Rodrigo. Esto es real, esto es así, más allá de que él lo abrazara, se acercara, la familia no fue tan así. Sí, bueno, pero eso fue, él, Rodrigo amaba a su hijo, lo que pasa es que ellos no lo amaban porque para ellos era como una especie de, no sé, no sé cómo explicarte. Por la plata, por la plata era. Pero qué plata había en juego en ese momento, no entiendo. ¿Por qué no se lo reconocía como el hijo de Rodrigo? No, pero vos tenés que entender que ellos vivían de Rodrigo, de antes de que Rodrigo me conozca a mí. Porque... Pero no entiendo por qué no pueden reconocer a un hijo. Por eso es lo grande que tienen en Córdoba. ¿Por qué no reconocen a un hijo, Patricia? ¿Por qué no le hacen un ADN y resuelven el apellido? Por plata, por plata, porque Rodrigo, por plata, por plata, porque Rodrigo era su sostén económico y a pesar de que tenían un montón, porque para mí que estoy en la calle y me hablan así, yo digo, esto no puede ser, no les alcanzaba. Claro, por un tema de egoísmo, de no querer compartir con otra persona que no sea el clan, el clan familiar. Que no aceptar. Patricia, sabemos que te tenés que ir, así que te liberamos, te agradecemos mucho este tiempo. Y por supuesto estamos...